Que cante mi gente, hay un perito de oriente Que llame mi gente, son las 7 y 22 de la noche Empezamos un poco más Tarzán, pero hoy día es un programa Y es un día para la programación de Radio Capital emotivamente especial Yo lo había dicho Carlos Galdós, se habían enterado de la mañana Para mí es un gusto, para mí es una serie de sentimientos encontrados Pero aquí estamos para que ustedes se informen, para que ustedes se diviertan En este último programa de Enredados en Radio Capital En su último día de emisión, siempre es un gusto, un placer No solamente compartir con ustedes la señal de este programa A través de los 96.7 FM de tu Radio Capital Sino también a través de Capital Televisión Desde acá un gran abrazo para definitivamente, para mí una gran persona Y no solamente una gran persona, alguien que ha aprendido a creerlo Valoro como amigo, como persona Sino que me ha demostrado y ha demostrado a todos estar a una altura Arriba, superior en la parte de la producción Extraordinario, productor, admiro tu trabajo Valoro tu trabajo, respeto lo que haces Mi querido Jean Paul Preciado, mi cariño para ti Los controles es un capo de capo El hombre ya, es un bólido, es un bólido desenfrenado Es un camión que va sin guía, sin freno Tampoco camión, tampoco camión Es un medio de transporte pesado Ya hombre, basta ya Del grano no, pero no pesado de que caiga mal Eso pesado se le llama a la experiencia El gran urbano nos propone Ponga la música, mi querido hermano Váyanse de frente con todo el mundo Y yo quiero que todo el mundo cante No tenga miedo a la mala Bueno, programa especial Lo digo yo, no programa triste Las cosas cambian Las cosas tienen que tomar su rumbo Van cambiando de rumbo Y hay que saber aceptarlo Y saber recepcionar las nuevas cosas que uno le va dando En la vida, en la salud Miren lo que ha pasado con la historia Con el Perú, con el mundo Miren lo que ha pasado con el COVID Una semana estábamos bien La otra entramos en crisis Estamos en crisis El país está fregado, está fundido Mañana celebramos la fiesta de la patria Que termina no siendo una fiesta Pero sí un aniversario patrio ¿Y cómo lo estamos tomando? ¿Qué ha pasado con el país? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Cuál ha sido más allá de la salud? La frase, reinvención ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos reinventando Es un año más allá de la crisis de salud De la reinvención Mi querido Urbano ¿Cómo está? Mi querido Urbano Súbale a la música Por favor Son las 7 y 24 En Radio Capital Mi querido Adolfo ¿Cómo está? Buenas noches Good night 7 y 25 Pues este Nada Con sentimientos encontrados Porque somos seres humanos ¿No? Yo sé que Galsos a veces viene con otra velocidad Viene Hay que celebrar Sí las oportunidades Pero de todas maneras Uno tiene sentimientos encontrados Yo que tengo aquí Casi 7 años En la radio He pasado por todos los horarios He hecho madrugada He hecho turno mañana El morning Y he hecho la tarde Empecé como operador Luego me dieron la oportunidad De tener un programa musical Que era el programa rompe Como le llamamos nosotros Rompehielo Y Regresé a operar Qué loco ¿No? Porque justo Hemos quedado Por temas De la empresa Regresa Jimmy a la mañana Como empezó todo Jimmy Como empezó todo Y yo regreso a la tarde noche Y lo estoy terminando así Y hoy a la medianoche Se apaga esta luz Se apaga esta vela De capital Y también me parece lo caso Que sea yo el responsable de Apagar la luz Y cerrar la puerta con llave Y se inciende otra Y la vida es así La vida te va dando oportunidades Y así es Sobre todo en este medio De las comunicaciones Claro Obviamente uno piensa En tus compañeros No pensamos en todo Pero los medios de comunicación Son así Yo por ejemplo He pasado Dentro de este grupo RPP Desde el año 1999 Una serie de cambios Y por una serie de radios No solamente Studio 92 Sino también haber hecho Una temporada en Radio La Mega Cuando existía de parte Del grupo RPP No solamente Radio La Mega Sino también haber hecho Algunos horarios en RPP Radio Y no solamente en RPP Sino también ahora en Oxígeno De ahí se dio la oportunidad En Capital Y ahí sí me fui dando cuenta Que donde exista un micrófono Como este Donde haya unos audífonos Donde haya un teléfono Y la forma de comunicarme Y conversar con ustedes Que en cualquier radio Donde uno esté Donde sean ustedes Lo más importante Uno se da cuenta Que uno es un animal de radio La idea para nosotros Es comunicar Y estar al lado De nuestro público Y hablando de alguien Que está al lado No solamente de este programa No solamente que levante Este programa Sino también Sabe lo que le gusta al público Sabe lo que le gusta a la gente A las 7 y 27 Antes de irnos un corte Nos vamos con Nuestro productor Mi querido Jean Paul Preciado Tenía que usted Pasar algo Para salir al aire Mi querido productor ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi querido Adolfo Este Concuerdo con Concuerdo con Urbano El genio de la radio El genio De la consola El genio De la postproducción Ay hombre El genio De las De los De los De los comerciales De las promociones De las intros De todo lo que suena En Radio Capital Urbano ahí Pilotea Junto a un gran equipo De extraordinarios Profesionales De las consolas Si hay algo Mi querido Adolfo Con lo que me quedo Es de que Y que lo que le voy a Confesar por primera vez En toda mi carrera Nunca mi querido Adolfo Pensé enamorarme Tanto Tanto De una profesión Como de la radio Había pasado Por el tema De De los portales De internet De noticias Como editor En peru.com Y en otros medios Había estado En televisión Delante de cámaras Había estado En televisión Produciendo Un programa De entretenimiento Este Como panelista También Como redactor En como se llama En medios escritos Y que he pasado Digamos Por todos los Por todos los formatos Periodísticos Mi querido Adolfo Hasta que Ani Gamarra Una de las talentosas Este Directivas De como se llama De Radio Capital Me convoca Para Para formar Parte del equipo De talentosos Productores De Radio Capital Y mi querido Adolfo Ha sido un total Descubrimiento De esta magia Tú lo sabes Mejor que yo Tienes Algunos años más En este medio Y de verdad Que es delicioso Y mejor que nadie Sabes que Somos unos Apasionados De la radio Yo sé Que te he molestado Te he incomodado Porque soy Un poco latoso Desde las nueve Diez de la mañana Haciendo Como se llama Ya la pausa Oye mira Se está moviendo Esto en redes sociales Ha salido por aquí En este periódico Ha salido en este portal Somos unos apasionados De nuestra De nuestra profesión Y siempre Mi querido Adolfo La palabra que define Al equipo de Capital Ha sido Excelencia Si hay algo Que define Una palabra Que define Esta pasión Este amor Por la radio Este amor Por el periodismo Este amor Por querer Hacer escuchar Al ciudadano Es la excelencia Radio Capital Se convirtió Justamente en eso En la voz De los que no tienen voz Radio Capital Se convirtió En el clamor Ciudadano Mi querido Adolfo Y yo encontré Justamente Le agradezco A los directivos Le agradezco A la radio Esa libertad Irrestricta Irrestricta Para poder Informar Para poder Llevar Esa voz Del público Al como se llama A través de un medio De comunicación Me emociono Mi querido Adolfo Comprenderás Que es un momento Con muchas emociones Encontradas Pero en Radio Capital Encontramos No solamente Un pool De profesionales Si no encontramos Una familia En producción En conducción Todos los conductores Que han pasado A través del tiempo A través de Radio Capital Mi querido Adolfo Ya a un minuto De irnos A corte comercial Yo creo Que es momento De agradecer Infinitamente A la vida A Dios Y a todas las personas Que me dieron Esta oportunidad De ser con ustedes Para mí Y Adolfo Junto con los conductores Con todos los conductores De Capital Tú El chino Toguchi Que siempre lo tenemos En el programa Son de verdad Mi querido Adolfo Son mis héroes Así como que son mis héroes Mis compañeros De las consolas Urbano Y todo el equipo De nuestros amigos Operadores Y toda la gente De Capital Permiten 30 segundos Para enviarle Un gran saludo Un fraterno saludo A Roberto Altamirano A Carlita Por supuesto Productora de Carlos Galdós A Silvia Y de la reportera Como se llama Por la mañana A como se llama A los productores También de programa Deportes A todos los productores Como se llama De Radio Capital Son definitivamente Mis héroes Y ahí Les guardan Mucho mucho cariño Sé Como dice Carlos Galdós De que es una Se cierra una etapa Pero estoy Completamente seguro Que se van a abrir Muchas más Influidas gracias Al grupo RLP Y a toda la familia Que conforma Radio Capital Que le digo Adolfo De verdad Muy agradecido Mi querido Jean Paul Preciado De verdad Muchas gracias A ti Por la paciencia Eres un tipazo Y un extraordinario Profesional Sintiéndome siempre Cómodo Bajo tu tutela Y tu batuta En la producción Y es que así Somos los que Alguna vez Llegaron a la radio Como me sucedió Hace 22 años Llegas a este medio Y te enamoras Y escuchas una frase Que escuché Hace mucho tiempo De alguien Que había nacido Crecido Y envejecido En radio Una frase Que probablemente Por los términos Al mucho No le caiga bien Y era que Decían que La televisión Terminaba siendo Como tu amante Y la radio Como tu esposa Porque de canal En canal De televisión Podía ser Pero la radio Llegaba a tu vida Y te quedabas Enamorado Para siempre Y eso es lo que Nos sucede A todo este equipo Que trabajamos En Radio Capital Y no voy Tampoco Quería dejar pasar La ocasión Ya sé que estamos Con el corte encima De agradecer A José Lucendo A Franklin Rodríguez A Yero A todos A Claudia Nakachima Y a todos A todos A todos Esos extraordinarios Profesionales Que hacen radio Y que como tú Como yo Y como muchas personas Amamos la radio Pensamos en radio Desde que despertamos Y eso es verdad No es obsesión Ni nada Abrimos los ojos Y pensamos en radio Caminamos hacia el trabajo Y pensamos en radio Pasas la tarde Y estamos pensando en radio Y dormimos pensando en radio Porque como tú bien dices Se convierte en un ADL De una persona Nada Mi querido Adolfo Vámonos a un corte Tenemos un gran programa Que quiero de hoy A engancharse todos A esta emisión especial Que voy a cantar Mi querido Adolfo Ya que tenemos Un programa De emisión especial Así es mi querido Productor Ya por el preciado Nos vamos A un pequeño corte Nos queda hora y media Hora y media Antes de que venga El doctor Anthony Choi Estás enredado Mi nombre es Adolfo Bolívar Nos queda hora y media Aquí En enredado Senradio Capital Tu opinión Para nosotros Siempre importará Me hace sentir Un orgullo profundo Lo llamé Estás viendo Enredado Capital Son las 7 y 36 de la noche Último programa De este programa Que me tocó hacer Y me ha tocado Y sigo haciéndolo hasta hoy De forma optimista De forma Por momentos Colérica Por lo que Por los titulares Por las noticias Que nos acompañan Muchas veces renegando No de ustedes Sino con ustedes Al aire Viviendo la noticia Sintiendo a veces Esa impotencia De las cosas Que no funcionan bien Y comiéndonos el pleito Con ustedes Al 212 5353 De mi parte No queda más Que agradecerle Infinitamente No solamente Al equipo de la radio Que nos dio un momento De la oportunidad Sino al público El público Es que te da Su aceptación El público Es la que te da El que te da Tu preferencia Su preferencia El que te escuche El que te sube el dedo El que te baje el dedo El que le dices Que le gustas O no le gustas Al que le caes bien O no le caes bien O al que no le caes bien Pero cuando dices algo Dice Está bien Y compro ese pleito contigo Te llamo Converso contigo Realmente Gracias 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 Por haber tenido Una audiencia A mis amigos Taxistas A la gente De chamba A la gente Que se está poniendo De pie A la gente Que está viviendo Al igual que nosotros Hoy día Este rollo Aquí en Radio Capital Que nos despedimos Con una sonrisa Para ustedes Con la moral Al tope En una nueva etapa En un cambio Como sucede En todas partes Sucede en el mundo Sucede en el país Sucede acá Y un abrazo Se juegue Se juegue Se juegue Se juegue Está mi chino Toguchi ¿Cuándo hay que darle La bienvenida Mi chino Mi querido Urbano Chinito Toguchi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien 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 Aquí justo Justo Viéndolos Escuchándolos Pues estoy viendo Desde Desde Galdós Que hicieron un enlace Compartido con Con Galdós Bueno Primero que nada Buenas noches A todos A toda A toda La gente Que se engancha Ahorita por supuesto A la audiencia De Radio Capital ¿Cómo están? Buenas noches Salucito Urbano Creo que está ahí Ahorita en los controles Así que un abrazo También para el gran Urbano Un abrazo Mi querido Chino Gracias Mi querido Chinito Bueno Quien está al aire Es Eduardo El Chino Toguchi Quien ha sido No solamente Mi compañero De aventuras radiales Durante más de 22 años Sino también Alguien con quien Me une una amistad De hace mucho Mucho Del año Noventa y cuatro Noventa y cinco Que estudiábamos juntos Y en algún momento Soñamos Hacer algo En los medios De comunicación Y ahora Y de hace una Buena cantidad De años Hacemos radio Y quien es también Mi amigo Mi hermano Mi compañero De aventuras Mi compadre ¿Verdad Chino? El padrino De Alecito Menor de los hijos Menor de mis hijos Y con alguien Que compartimos La aventura radial Hace mucho Mucho Muchos años No sé Si el chino Está ahí O se le cortó También la llamada Hoy día estoy Piñata Hermano Chino ¿Estás ahí? No se le cortó La llamada Al chino Hoy día estoy Llamadas cortadas Creo que hoy día Va a ser un programa Sorpresa Urbano Converso con usted ¿También se te cortó El micrófono? Bueno Está Cristian Bayro Ojalá que no se le corte La llamada A Cristian Bayro Mi querido Cristian Bayro ¿Cómo estás? Amigo Adolfo Bolívar ¿Cómo estás? Bueno No sé si Estos sentimientos He encontrado Porque es una situación Bastante Rara La que sentimos Y todavía León el comunicado Y dicen pues ¿Cuántos años Dice que tiene Capital? 12 ¿No? 12 años La radio 12 años Mi querido Cristian Ponen 12 años Ponen Ponen 12 años Como diciendo Ah su madre Ya 12 años Ya suficiente Ya anda a dormir Ya una cosa así No puede ser Mi querido Cristian Un gusto Como siempre Compartir contigo No es el primero Realmente apenado Y bueno Disculpe Adolfo Quiero Antes que todo Agradecer A Jean Paul Preciado Un amigo Que conocí En los avatares En las redes Periodísticas Del espectáculo ¿No? En los canales Ahí recorriendo Buscando la noticia Y ahora Se lo cumplan Este año Muy importante 2020 Importante Inolvidable ¿Por qué no decirlo? Como un gran Productor De radio ¿No? En su momento También En redes sociales De televisión Y bueno Realmente es un orgullo Tenerlo como amigo Como compañero Y adelante Jean Paul La vida Te va a abrir Muchas puertas Y bueno Adolfo Ni que decir Uno cuando Cuando uno Es inteligente No habla De la Mebotas Así que Las puertas Se van a abrir Solitas Muchas gracias Mi querido Cristian Ha sido para mi Un gusto Compartir Siempre contigo Esto Esto El conversar El vacilón La llamada La información Las anécdotas El sentir De la gente Lo pícaro Del peruano En el peruano En su ADN Está la picardía Está lo criollo No es la criollada Sino lo criollo Y tu representas Muy bien En un medio De comunicación El sentido De la gente Mi querido Cristian Bayro Y hablando De eso Hay algo Que tu conoces Muy bien Cristian Hace unos días Fuiste testigo Y fuimos testigos Todos Que en redes sociales Sobre todo En twitter Creo que fue El día jueves Peruanos Mexicanos Se enfrascaron En una batalla Campal En redes sociales Por cual Era el plato Que representaba Al Perú O a México En la calle Y ahora Te pregunto Mi querido Cristian Bayro Para ti ¿Cuál es el plato Que representa Más a los peruanos? ¿Cuál crees Que es el plato De comida Que al peruano Lo hace sentir Más peruano Que de costumbre? Bueno Adolfito Yo creo que Por la premisa Que tu estás Dando Yo creo que La pregunta Debería ser ¿Cuál fue el plato Que debió competir Con ese plato Mexicano Que era un monumento Al paro Cardiaco Que bárbaro ¿No? Este Tuve la oportunidad De ver Todos los Todos Los capítulos De esta De esta serie De Netflix Y realmente Impactante Muy bonito No me quedé Muy conforme Con el capítulo Peruano Peruano No voy a reservarme El derecho De explicar Por qué Me gustó El de Bolivia El de La Paz Muy 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 cárnico Muy orgánico Pero ya Regresando a tu pregunta Yo creo que El plato callejero Por excelencia En el Perú Tiene que ser Un plato nocturno Para empezar ¿No? Porque bueno El ceviche Lamentablemente Digo lamentablemente Porque es un Es un mito Muy muy torpe El que tenemos ahora Que no se puede comer Ceviche de noche Eso está totalmente Sí se puede Pero no es nuestra costumbre ¿No? Se puede Pero no es nuestra costumbre Es parte Está asociado al sol Exacto Bueno Bueno Yo creo que El anticucho Es el que más representa Digamos El sentir De una comida callejera ¿No? Justamente por el olor Por ese olor Que se prolonga Cuadras y cuadras ¿No? Yo vivía hembreña Porque es cómplice Con la noche Es cómplice con la calle Sí Claro Y el ají ¿No? Digamos el ceviche El ceviche Tiene su explicación Inclusive antropológica Hay que explicarle a la gente Al extranjero Sobre todo comer Ellos piensan que comemos Carne cruda ¿No? Con un poco de limón Entonces un poco Eso como que En Argentina En Chile En otros países No lo ven muy bien En Ecuador Olvídate Ahí el ceviche La carne es ancochada Le ponen salse de tomate Ahora Mi querido Christian Bayro Eso es en cuanto A los platos callejeros Pero si tuviéramos Que encontrar un plato Frío, caliente De tarde De día De noche Restaurant Gourmet No gourmet De calle Barato Caro Un plato Que al peruano A nosotros Nos haga sentir Más peruanos Que nos represente ¿Cuál pondría usted? ¿Qué platos? Ojo que hay platos Que están venidos a menos Y en este especial Que dice usted De Netflix Donde sacan la comida De México De Bolivia De Argentina De Colombia Y aquí usted va a recordar Mi querido Christian Bayro En Colombia Colombia sale adelante En este documental Con un plato Que yo había escuchado En el Perú Es más Mi abuela lo preparaba Y es más Yo lo comía Y Urbano también Se debe acordar El ajiaco O sea Hay una versión De ajiaco Colombiana Y hay una versión Peruana Mi querido Christian Bayro No, es más Es más Yo me sorprendo Porque la principal Protagonista Del capítulo De La Paz En Bolivia Que fue el capítulo Que más me gustó Se dedica a vender Relleno de papa O sea Papa rellena Yo dije Papa rellena Papa rellena Papa rellena Lo mismo dije Exacto Exacto Y además Esto demuestra Que a veces El chauvinismo Culinario Nos gana un poco Y pensamos Que somos los dueños De ceviche Dueños de la papa rellena Y no Hay muchas versiones A nivel latinoamericano Pero regresando A tu pregunta Yo creo que El plato ¿Cuál es el requisito Para un plato peruano? Tiene que reunir Muchas razas Tiene que reunir Ingredientes de cada Por así Bueno No sé Bueno Raza en el sentido De etnias ¿No? De costumbres ¿No? De lugares de procedencia De colores De sabores De texturas Hay un plato Pues que junta La maravillosa El maravilloso aporte De la colonia china Que es el arroz Hay otro Otro Que colabora Bueno Es este Bueno Nuestra 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 La sangre española Con la La carne vacuna ¿No? Y lo andino También está presente En ese plato ¿No? Las papas El tomate El tomate Que es originario Del Perú ¿No? Yo creo que Fíjese Fíjese Cristian Que Sí, sí, sí Termina Porque ibas a decir Un plato Que reúne todo Claro Quien reúne Esas condiciones Definitivamente Yo que ya más de un amigo Inteligente Lo está deduciendo Es el lomo saltado Definitivamente El lomo saltado Fíjate Las etnias Tiene todo el lomo saltado La historia del Perú En un solo plato Fíjate que lo que has dicho Es muy valioso La historia del Perú No voy a decir Ni siquiera la raza ¿No? Porque tú Obviamente Sabemos de qué estamos hablando Lugar de procedencia Costa, sierra, selva Decimos el peruano Que no tiene Ningún tipo de concotación Este, digamos Genocítica ¿No? Sí, sí Claro Hay gente que quiere La quiere jalar A como de lugar Para hacerte quedar mal Ustedes saben De qué estamos hablando ¿No? Costa, sierra, selva Arriba, abajo Frente al mar Colores, texturas Sabores Lugares de procedencia Influencia Todo eso En el lomo saltado Es todo el mapa El Perú bien chocolateado Con influencia de afuera Plasmado en un plato Ahora Cuando hablamos de plato Que nos representa A los peruanos Que hace que ustedes Se sientan representados La mayoría pensará Solo en el ceviche Y solo en el pollo la brasa Y nos estamos olvidando De platos Por ejemplo Como el ajiaco Señor urbano Usted ha comido ajiaco De niño Le dieron ajiaco Su mamá Preparaba ajiaco Su abuela Preparaba ajiaco Sí, claro ¿Ese plato? Sí, sí, sí Le he probado Le he probado ¿Qué lleve el ajiaco urbano? No sé Yo lo quemé con arroz Cuatro Ajiaco El ajiaco ¿Te acuerdas de mi querido Mayro? Si lo he comido Pero no me acuerdo Como que no sé de cocina No sé la preparación Sofrito En una sartén Sofrito O sea cebollita Ajo Sal Papas cortadas Papas cortadas Papas cortadas Papas cortadas Y lleva Dajiaco Papas ¿Tú te acuerdas Este Cristian? Papas ¿Qué más lleva? La verdad Mira Mi mamá me ha hecho comer Hasta guiso de yuyo De cocha yuyo ¿Queso y huacatay? ¿Queso y huacatay? Gracias a mí Iván Hermano Iván ¿Queso y huacatay? Qué rico No Es espectacular Hermano ¿No? No Es espectacular Es espectacular ¿Qué otro plato? Por ejemplo La vez pasada ¿Qué cara le habré puesto A mi viejita Que nunca más me lo preparó? Imagínate Otro plato Que reúne Entre colores Sabores Texturas Lugar de procedencia Una mezcla de todo Es la carapulcra La carapulcra Me parece Inclusive La carapulcra Es todo en un plato Alguna vez comentamos Hicimos una Una calificación Una desclasificación De la carapulcra Porque hay carapulcra Cañetana Hay carapulcra Chinchana Hay carapulcra Pisqueña Hay carapulcra Iqueña Inclusive Y carapulcra limeña ¿No? Son diferentes tipos Yo he probado Casi todos los tipos De carapulcas El tamaño de la papa Inclusive Hay carapulcra Que se hace Sin la papa seca Con la misma papa Y tiene casi La misma textura Una cosa espectacular Realmente Así es mi querido Christian Byron También por supuesto Escuchando la conversación Bueno Adolfo yo que soy un experto En el mundo de los restaurantes Bueno Puede que sí Pero para comer No soy bueno Pero para cocinar Olvídate hermano Oye hermano Acabamos de decir El ajiaco Le mando un gran saludo A mi hermano Iván Rodríguez Al gran Pepe Selen El hombre de acero El superhéroe peruano Dice Ajiaco Oyuco Queso Zapallo Leche Papa cortada Y más na Ese es el ajiaco Semejante Plato peruano Platos que Ojo Que chino Christian Platos que nos hemos Nos hemos olvidado Nos hemos olvidado Por acá me dicen Chino Se hace impuesto Al chino Ha interpuesto Una acción de amparo Para la revancha Con la tlayuda El plato mexicano Que nos ganó Ya Hay que superarlo Ya lo ganó Ya qué vamos a hacer Pues no Eso es Ya ya Esa es una cosa De redes Pues no En el resto Le podemos ganar En redes perdimos Oye chinito Dime dime Cuéntale a todos los oyentes Tú que Que has tenido Y sigues teniendo Restaurantes Ahora te vamos a preguntar Lo de la sopa Que está El chino está preparando Una sopa Que está paralizando Lima No por lo cara Porque no es cara Sino por lo deliciosa Y sabrosa Chino Para ti Qué plato te representa Como peruano Cuál crees que es el plato Que nos representan Los peruanos De ahí viene Urbano También El plato que Y lo voy a socionar Porque lo he dicho En varias oportunidades Y para que me digas Ah En un programa Dices una cosa Y en otro programa Dices otra cosa Yo creo que el plato Que nos representa Como buen peruano Yo creo que es El arroz con pollo El arroz verde con pollo El arroz amarillo con pollo Como quieran llamarlo Ese plato representa Porque es demasiado Es demasiado rico ¿Cuántas versiones de arroz con pollo hay chino? Yo he comido un arroz con pollo Que es el que conocemos todos El que lleva mucho culantro Y es verde Y algunos los ponen Con papas con pollo con pollo con pollo Y también hay un arroz con pollo anaranjado De color naranja Porque creo que lleva palillo O algo que le da la coloración naranja Cristian Bayro ¿Cuál es la diferencia ahí? Hay un arroz con pollo verde Que es el de culantro ¿Y hay otro anaranjado? ¿O ese es el arroz con carne? No, el naranjita Lo que ocurre Lo que ocurre es que hay Hay diferentes tipos de arroces Como bien dice mi chinito Hay el arroz verde ¿No? El arroz amarillo con su frejol verde Viene con su chanchurri ¿No? Con su chancho Claro Ya, eso sí lo conocemos perfectamente También conocí el arroz naranja Efectivamente Pero creo que no va con pollo Mi querido chino Va con carne Chino Chino, esto está atafando a la gente Rosas, no, no Yo he dicho el arroz con pollo El arroz con pollo Que es ese arroz medio El arroz amarillo y verdecito El arroz verde Y no se estará malogrando el arroz Claro, porque también hay arroz en la jardinera También, claro Ahora Vamos a hacer una selección Ahora que estamos con Cristian Bayro Naranja ¿Qué le han echado ahí un Pokémon ahí? Para que Pokémon hervido Para que acarre el naranja No, es el No, hay algo que le hace coloración rojita El arroz a la jardinera Exacto Claro Que es medio rostadito El arroz en la jardinera ¿Qué les parece si hacemos acá una triangulación? O también le prendemos el micro a mi querido Urbano Para que nos diga Para que digamos ¿Cuáles son los platos que pueden hacer sentir orgullosos a los peruanos? Mañana es 28 de julio No será una fiesta patria Es un día de la patria Que celebrar no tenemos De repente sí que reflexionar y que unirnos Pero la comida precisamente es uno de los motivos que nos une Que nos tiene acá Que nos hace sentir orgullosos Que nos emociona Que saca la pasión de los peruanos En todo aspecto Y Como escuché a una Chef A una cocinera La mesa está servida Comida no debería faltar para ningún peruano Mi querido Urbano ¿Qué plato peruano siente que nos representa como peruanos? Que nos hace sentir orgullosos El único creo que a nivel mundial ha ganado muchos concursos Excepto es el último Para mí el ceviche Definitivamente el ceviche es cerrado El ceviche En primera Tenemos una gastronomía tan inmensa Pero yo creo que en la primera En el ranking del 1 al 3 Yo pondría Número 1 El ceviche Número 2 El arroz con pollo con guancaína O sea los dos juntos Y el número 3 Es una medalla Y el número 3 Pondría Papas ancochadas Con el anticucho Creo que esas Esos tres en ese ranking Ese es su padre e hijo del Espíritu Santo Ese es como le llaman su trilogía Más nada Ceviche Anticucho Y arroz con pollo Con crema de guancaína Lo que ahora le llaman Todo es aguancainado Mi querido Chinito Perdón Christian Bayron ¿Cuál es tu triplete ganador? Si tienes que armar tu trilogía peruana Así como ahora se dice trío O de tu trío De platos Que hacen sentir orgullosos A los peruanos ¿Lo harías por región? ¿O lo haces en conjunto de país? Lo que pasa es que Yo tengo una visión de estadista Tengo que ver así No el árbol Sino el bosque entero Desde el quinto piso Tengo que ver toda la ciudad Entonces Yo podría decir A mí Por ejemplo A mí el plato A mí que me El plato que me excita Es un plato De la selva Su tacacho Su cecina Su chorizo A mí me lo queda eso Pero yo no voy a postular Ese plato Como un plato bandera del Perú Porque me estaría Al 64% ¿Qué plato te hace sentir más peruano? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Qué plato te hace sentir orgulloso? ¿Qué plato te hace Te representa? Te hace sentir orgulloso Más allá de que sea o no Digamos Conocido en el extranjero ¿Qué plato te hace sentir orgulloso? De ser peruano No, no Es que justamente Es que justamente Tengo familiares En muchas partes del mundo Y cuando hay una reunión Por ejemplo En Chile O en España De un peruano Que invita a sus amigos Digamos De ese país Lo primero que les piden Y bueno Es por estadística Es el lomo saltado Yo me quedo Definitivamente Me cierro con mi lomo saltado Con sus patitas Con sus patitas Bien borrachitas En el vinagre Y en el sillado Nada Que papitas aparte Que como si fuera Pollo El arroz en pirámide Con su rama encima No, no, no Claro Con gato Juguito No Y en segundo lugar En segundo lugar Me quedo Con mi causa Mi causa Porque la causa Es una A pesar que demora mucho En prepararla Es uno de los platos Digamos fríos Peruanos Que se venden En todas partes del Perú Se venden al paso ¿No? Es algo Que ha sacado De la pobreza Mucha gente Eleva su economía Y cuando veas Una señora Venido a su causa Como hoy día Vi en Abancay Cómprale su causita ¿Y en tercer lugar? En tercer lugar Me quedo con el ceviche Porque también hay ceviche De paiche Hay ceviche de trucha Que representa la sierra Ceviche de paiche En la selva Y tu ceviche De bonito Por ejemplo No Su ceviche de furel No Ahora que el furel Era barato Ahora ya se me ha pitucado Ya está más caro Que otros pescados Pero igual Esa es mi interna Lomo Causa Y ceviche Cerrado Y tu chicharra Listo Y tu chicharra Yo pondría Rescataría Tres platos Que cuando los pruebo Me transportan Me lleva a la niñez Es Esos tallarines rojos Yo sé decir Oh pero ese es italiano No Con salsa Tómate bien peruano Y su crema de huancaína Al costado Rescato Un rico escabeche Ese escabeche noble Ese escabeche buena gente Ese escabeche Compañero de reuniones Pero el escabeche De un día Adolfo Escabeche de un día Un día Es el escabeche Que te dice Tómate tus chelas Con tu familia Ándate a dormir Que mañana te espero Acá estoy No me voy a malograr No me voy a descomponer Te espero Te espero Con su presa Su camote Su cebolla Y si quieres Le pones arroz O remojas el pancito Y te lo tomas Con tu café En el desayuno Ese escabeche Para mí Es un viaje familiar Y Un extraordinario Bien rico Bien condimentado Bien sazonado Con su toque picante Ají de gallina El ají de gallina Que hace sentir orgulloso A cualquier peruano Donde se pare Y creo que me falta Me falta un plato Bueno ya he dicho Tres Mi querido Chino Toguchi Ah no este Chichino Con que te quedas Tres platos peruanos A ver Definitivamente No voy a poner El número O sea Uno, dos, tres Sino simplemente Voy a mencionar Los platos Me quedo con el arroz Con pollo De todas maneras Y venía escuchando A Bayron A Urbano Y por supuesto A ti Los platos que mencionaron Como la causa Que también me parecen Platos pajas Pero un plato marino Que no es ceviche Pero me parece Que la jalea O sea De verdad Y yo Yo debo comentar Que a mi A mi no me gusta Mucho el pescado La única pensación Que yo como pescado Es el ceviche Pero digamos Un pescado frito No es de mi gusto Para mi Pero una jalea Creo que Una combinación De tantas cosas Como que Tiene un poquito De ceviche Tiene un poquito De salsa Criolla Con pedazos De pescado Con pedazos De chicharrón Papas ancochadas No se si A ustedes también Les llaman mucho La jalea Que tiene Tiene ese saborcito Tan especial La jalea Yo pondría también En ese plato Con su tartara Con su tartara Y de repente Por ahí Incluido su Chicharrón de pota Este Y también Como un tercer plato Como un tercer plato Yo creo que repito Lo que dijo Bayron La causa Me parece un plato Difícil de preparar Pero tan espectacular De a la hora que lo comes De verdad La causa Definitivamente Y es un Y la causa Es transportable Pero tú te puedes Ir de viaje Desde Lima Te vas hasta Tumbes Y tu causa No se mueve Tu causa Se queda ahí Tal cual en el Tatar No se deshace Es tu causa Es tu causa Es tu causa Te lo llevas A donde sea Guerrera La causa La causa Es guerrera Una cosa así De locos Que rico Pausa No provocó Y ahora hay Causa cevichada Hay de todo Con su lechetir Y con su dobo Doquito De pescado Encima Encima Olvídate ¿A quién se le ha ocurrido Todo esto? Todo Dios Bueno La economía peruana Se sigue inventando Se sigue fusionando Sigue creciendo Y sigue llenándonos De orgullo Así como ustedes Mis queridos amigos Mi querido Cristian Bayron Eduardo Del chino Toguchi Gracias por acompañarnos En todo este trayecto En este viaje De enredados En Radio Capital Siempre ha sido muy divertido Los quiero mucho Siempre ha sido muy ameno Conversar con ustedes Y la gente Cada vez que los escucha Se siente muy identificada Con ustedes Un abrazo para ustedes dos Muchísimas gracias No, gracias Cristian, por favor Bueno, gracias Gracias Bueno, así Un breve Lo más Felicitarlos A ti Adolfo Por tu sapiencia De inteligencia Lamentablemente Estamos en un país Donde la gente Oye y no escucha Y esta radio Justamente es para Gente que escucha Gente inteligente Y bueno La opción que están Proponiendo Bueno, como decía Ferrando Es lo que le gusta a la gente Entonces Arrero somos Y en el camino Nos encontraremos No será la primera La primera plataforma Pues Adolfito Ni mucho menos Con el chino Ni mucho menos Con Jean Paul Muchas gracias Por la oportunidad Por tantas profesiones Que me han puesto Realmente me he divertido mucho Me han puesto Pollólogo Frazador Empanagolo No Es una cosa Yo me siento Me siento Me siento Billy Gates Así que muchas gracias Muchas gracias Adolfito No me despido Esto no es un adiós Esto es un hasta luego Definitivamente Y arriba Perú Arriba Capital Por siempre Chao Gracias mi querido Christian Bayron Chinito Toguchi Mi chino del alma Nada Adolfito Tú sabes que siempre Nosotros Nos vamos a A escuchar Somos animales De radio Esto es un pequeño Impase seguramente En algún tiempo Es un cambio Chino Es un cambio Como siempre Los medios de comunicación Tienen que ir cambiando Cambian O sea La fama ya fue hace años Los medios de comunicación Acostumbrada A verla O escucharla Y de repente Se despide de un programa Y regresa después Y pasa exactamente Lo mismo Son 12 años De Radio Capital Y tú has tenido Un tiempo largo En Capital Por supuesto En estos últimos años Y bueno Las veces que yo he tenido La oportunidad De estar ahí contigo En vivo En directo O las veces que Por alguna razón Me dieron la pequeña Responsabilidad De conducir En algunos espacios El programa Me divertí demasiado Demasiado en Capital Es una diversión Estar con el público Estar con la gente Muy chévere Así que Te mando un abrazo Y un abrazo para ti Y por supuesto Por supuesto Tengo que mandarle Un gran 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 abrazo Y por la confianza Siempre a Jean Paul Preciado Que sé que está escuchando Pero bueno No podemos hablar Seguramente Ya hablaremos por Whatsapp En un rato O una llamada de teléfono Así que un abrazo Para Jean Paul Gran productor Gran 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 productor De Radio En este caso Y bueno A Urbano Y a Jimmy Y al Y al Chamo Y a Yoni A todos los que Estuvieron ahí En control Así que un abrazo Que te doy la oportunidad De conocerlos Y estar con ellos Hablando Así que un abrazo Para todos Y éxitos Y esto Nos verás volver Como dicen Nos verás volver Nos verás volver Por supuesto Hay un micrófono Hay una señal de radio Chino y Adolfo Ahí estamos Obviamente Ahí estamos Por supuesto Gracias mi Chino Te quiero Son las 8 y 5 Nos vamos a ver En Oxígeno No se olviden Mañana a las 4 de la tarde Y de lunes a viernes De 4 a 7 En Oxígeno Chino y Adolfo Nos vamos a ir a un corte Y regresamos Con la extraordinaria Periodista Mónica Delta Regresamos Con Mónica Delta Y también va a estar Con nosotros Desde México Y no solamente Hablando de la trayuda Sino la ayuda Que está siendo musical En estos momentos De COVID El gran Alex Lora Mamá Prende la grabadora Vocalista Y líder Del Tri de México Hasta las 9 Enredados En Radio Capital Con tu amigo Golfo Bolívar Corte y volvemos Último programa Último programa De Radio Capital Último programa De Enredados Mi querido Urbano Súbale un poco A la música Vamos a relajarnos Son las 8 y 11 De la noche Radio Capital De esa salsa Del gran Héctor La bomba Mañana es cumpleaños De la patria No se puede Bueno, no es que No se puede decir Es realmente Cómo lo sintamos Sabemos que el rótulo Desde que éramos pequeños Y hemos aprendido A querer a nuestro país Desde que estábamos En inicial O en primero Segundo de primaria Es la fiesta de la patria Es el cumpleaños Del Perú Estamos de rojo y blanco Y entonces queda Como fiestas patria Pero sabemos Que en el mundo Y en el Perú Primero hay que celebrar Estar con salud Y hay que cuidar Nuestra salud No hay motivos Para hacer un fiestón Sabemos que solamente Mañana habrán Actos protocolares Por el 28 de julio Igual con todas Las medidas de seguridad Y restricciones Que se entienden Pero obviamente No habrá desfiles No habrán circo No habrán festividades Ni reuniones Como en otras oportunidades Hay que estar juntos Hay que estar unidos Hay que levantar la guardia Hay que cuidarnos Para los años que vienen Y para el bicentenario Estemos realmente Más tranquilos Mi querido Urbano ¿Cómo está usted? Lo extrañado Urbano En el aire Sola la música Por favor hombre Acatamos 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 Ay 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 Rico fin de semana No 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 es fin de semana Pero oye Pudo haber sido Un fin de semana Si esto hubiera sido En otras condiciones Sin esta pesadilla Que estamos viviendo A nivel mundial Y a nivel Perú Hermano La gente se hubiera ido El viernes de la semana pasada Se hubiera desaparecido Pum Sábado Viernes Sábado Domingo Mañana Hoy día Puente Chao No hay peruano 28 La gente está en otra 29 Feriado Iban a regresar hasta el jueves Hermano En otras condiciones El año pasado Un día como hoy Mi querido Bolívar Viajé Me fui al Cusco Por primera vez Conocí Machu Picchu Con mi familia Bien 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 La gente viajaba Los feriados largos Tanto por tierra Por avión Que bárbaro Como la vida ha cambiado Solamente hay que adaptarnos Señores Cambiarnos Adaptarnos Y reinventarnos Y saber Tomar Las cosas Con tranquilidad Y los pies En la tierra Mi querido Urbano Antes de ir con nuestra invitada Que es Mónica Delta Que de hecho Ya en un instante Va a estar con nosotros Que le parece Si a las 8 y 13 Nos vamos con nuestros Titulares Titulares Estos son los titulares En Enredados Con Adolfo Bolívar Por Capital 96.7 Hasta hoy No más Hasta hoy Enredados En Radio Capital Les digo Chao Nos encontraremos Ustedes saben que siempre Nos encontramos De 4 a 7 De la noche En Radio Oxígeno Haciendo Traffic Show Con el Chino Tobuchi Y estos son los titulares Y estos son los titulares De hoy 27 de julio Un día Estamos ya en el En el ¿Cómo se llama? En ¿Cómo se llama? La serenata La patria La serenata espiritual Obviamente La ministra de salud Pilar Macete Indicó que las cifras Relacionadas al COVID-19 No van a ser actualizadas Diariamente En la plataforma De la sala institucional Esto debido a un cambio En el conteo De los casos positivos Porque mucha gente Que está esperando Oye no Hasta hay llegada La cifra No han salido No han salido Y veía en redes sociales La segunda fiscalía Provincial penal De San Juan de Miraflores Destacó la sentencia A 14 personas Que participaron En una fiesta Incumpliendo Hablamos de eso De cuidarnos El toque de queda Y las medidas sanitarias En este COVID CEDAPAL Y la municipalidad De Lima Y esto es una noticia Absolutamente triste Seas papá o no seas papá Lo que hemos visto Con este pequeño De dos años Que perdió la vida Cayendo este hueco Este hueco profundo Este pozo Nos ha arrancado lágrimas Nos ha estremecido Es imposible No sentir O no imaginarse Yo no puedo imaginar El dolor de sus padres CEDAPAL Y la municipalidad De Lima Deslindaron Responsabilidad Por este pozo En el que cayó Este pequeño De dos años En el cercado de Lima La defensoría del pueblo Sigue exigiendo A CEDAPAL Se informe El estado De los más de Cuatrocientos pozos Que se tienen En Lima Y Callao Mi querido Urbano Se lo cuento Y lo cuento A todos los oyentes Y televidentes De Radio Capital En Latina Televisión Hasta antes De esta pandemia Que empezara No solo en el mundo Sino en el Perú Hacía un bloque Participaba En un bloque Yo en el noticiero En las mañanas Que se llama La Ruta Vecinal Por lo menos Por lo menos Un parque Sacábamos a la semana En diferentes distritos Donde los vecinos Nos mostraban En vivo Y en directo Lo calamitoso O sea Lo vergonzoso Del estado De estos parques Entre huecos Pozos En algunos tapados Otros cercados Con una pitita Juegos Donde supuestamente Los niños Tienen que divertirse Con fierros puntiagudos Expuestos Una cosa Realmente Escandalosa O sea Que haya sucedido Esta lamentable muerte Realmente Termina de destapar No solo ese pozo Termina de destapar Cómo está la realidad En muchos distritos En cuanto a sus parques Y a la hora De la hora Cuando ocurre Ese tipo de desgracia Todo el mundo Se sacude Se sacude No hay responsable Nadie quiere asumir Absolutamente nada Y ¿Qué razones Mi querido Urbano Te hacen sentir Orgulloso De ser peruano? ¿Qué hay en el Perú Que a usted lo hace Orgulloso de ser peruano? Que el peruano Nunca en realidad Se muere de hambre El peruano siempre Es chambiador De donde sea Saca Sus moneditas Para poder salir adelante Eso lo tengo yo El peruano es recontra chambiador Lo que sea Lo que sea Lo hace bien El peruano Siempre se las busca ¿No? Además que Mira Este tema de la pandemia Hace que se reinvente Hasta el profesional Así que yo Yo destaco eso Del peruano Que el peruano Siempre Lucha Justamente Por no Por no quedarse Si un día Sin comer Hay Yo sé Que hay muchas familias Que dirán Urbano ¿Qué está hablando? Si yo Yo no tengo trabajo El peruano Pero el peruano El peruano Siempre Se las busca Para no quedarse atrás Se las regenia Exacto Se las regenia Se reinventa Solamente como cualquiera Siente el golpe Pero Se secan las lágrimas En mano Se sacó de vid Y se pone Y se pone de pie otra vez Y para hablar De ¿Qué te hace Orgulloso Orgullosa De haber nacido En esta hermosa Tierra del Sol En el Perú Estamos con La reconocida Periodista Quien yo admiro Toda su carrera Y tengo el honor De trabajar En el mismo canal Donde ella está Mi profundo cariño Y respeto Para la señora Mónica Delta Mónica Un gusto De tenerte En enredados En Radio Capital En el último programa Mónica Pero con toda la alegría De conversar contigo Adolfo ¿Cómo estás? Queridísimo En realidad Sé que es el último programa Sé que se cierra Un capítulo Extraordinario De Capital He sido parte De Capital Durante varios años Le tengo un cariño Muy especial Y sé que Has venido haciendo Un trabajo Con Buen sentido Del humor Con conexión Con la gente Con el respaldo De la gente También Así que Desde aquí Estoy muy contenta De conversar contigo En esta víspera Pero también En un momento Importante Del país Efectivamente Mónica Gracias Por esas palabras Viniendo de ti Es un total halago Y tú también Has sido parte Y estás en nuestro cariño Nuestro recuerdo En Radio Capital Y es que la radio Mónica Tiene esa conexión Con el público La televisión La televisión Tiene lo suyo Definitivamente Es visual Es mostrarle a la gente Lo que está sucediendo Pero la radio Tiene una magia Especial ¿Qué gusto Le encontraste Y le encuentras Mi querida Mónica Delta A hacer la radio A comunicarte Con el público Mediante la radio Mira Yo tengo Tanto tiempo En radio Como en televisión Pero la relación Y la conexión Que hay A través de la radio Es incomparable La televisión Llega Mucho más Impacta Es masiva Pero La radio Es personal Tiene un toque Que tiene que ver Con la fibra De los seres humanos Tiene que ver Con las emociones Tiene que ver Con la inmediatez También Pero tiene que ver Con el contacto Emotivo Y eso es lo que Para mí Hace que Que la radio Tenga ese Sabor especial Y la verdad Si me Si me dicen Que prefiero Yo normalmente Digo la radio Aunque he vivido Mucho más tiempo En televisión Pero la radio Para mí Tiene un particular Y especial sentido ¿No? Permite a todas Las personas Que están tras Este micrófono Ser quizá No quiere decir Mas humano Uno humano En la televisión O fuera de ella Pero ser menos La televisión Hace que la gente A uno lo idealice Lo vea Entre comillas Si me permite decirlo Como un producto La radio Lo permite hacer Uno un poco Más persona Y que la gente Lo sienta Con más vínculo Más cercano Tiene una magia Tiene una magia Definitivamente Mónica Hacer radio Para todos Los que hemos pasado Y estamos Tras un micrófono Tiene una magia especial Y tú lo has dicho Bien En realidad Si Te hace Ser muy cercano Ser cotidiano Estar como Estar como En la casa De cada una De las personas Que esté Escuchando En el carro Que cada uno Está yendo Hacia algún destino O sea Te hace estar cerca Y tú también Te sientes Digamos Menos Glamoroso La televisión Tiene algo De eso También El efecto Reflector Y el efecto Cámara Como para el músico El efecto Tarima Exactamente Por eso la radio Tiene pues Este Este secreto Especial Que acerca Acerca tanto Y muchos En algún momento Dijeron No La radio Va a pasar de moda Pues no La radio Está más vigente Que nunca Y creo que Nunca pasará Solamente Cambia de plataforma Exactamente Pero siempre estará Exactamente Querida Mónica Delta En este momento Que me da mucho gusto Conversar contigo Y justo En el En la serenata Una serenata Diferente Orgullosos De ser peruano Y yo revisaba Algunas de las razones Con porcentaje Por la cual Los peruanos Nos sentimos orgullosos De haber nacido En esta tierra En el 2018 Se reveló Una encuesta Donde decía Que el 46 Seis por ciento Se lo da La gastronomía El 46 por ciento De peruanos Se siente orgulloso Por su gastronomía El 43 Por su historia El 42 por ciento Dijo la cultura 40 por ciento Los paisajes culturales La biodiversidad Machu Picchu Los restos Arqueológicos Mi querida Mónica ¿Qué crees tú Que haga sentir Orgulloso A los peruanos Que nos hace sentir Orgullosos De haber nacido Acá Mira A ver Me pongo a pensar En todo eso Yo he vivido Siete años Fuera del Perú Y la verdad Y te voy a decir Algo que Parece Anecdótico Pero yo sentía El olor a mar Cuando estaba Fuera Quería Lo necesitaba Con nostalgia Buscaba esa tierra Que me vincule El olor de Lima Aunque parezca Increíble Pero lo que me hace Sentirme orgullosa Es la historia Del Perú Es lo que Significa Para nosotros Haber tenido Padres Abuelos Que probablemente Vinieron de otros lugares Pero que hicieron Patria Y que salieron adelante En medio de situaciones Complicadas Yo creo que esta Capacidad De reinvención Que tienen Los peruanos En general Hace que nos podamos Sentir Orgullosos También Tenemos De lo bueno De lo malo Y de lo feo Pero personalmente A mi lo que Me conecta Es con la gente Luchadora Que trabaja Que va Más allá De una pose O de una circunstancia De eso Encontramos Muchos peruanos En la calle Cuando hemos Desgastado La suela Del zapato Es verdad Y ahora que hablas De estos peruanos Luchadores De estos peruanos Que hacen Que la fe Regrese Que no todo Está perdido Que cuando Nos sentimos Deprimidos Por lo que Nos está Golpeando Esta pandemia Uno se puede Sentir Como decimos Bajoneado Pero conocemos Pero conocemos Historias Que nos dice Ese es el Perú Esos somos Los peruanos Y decíamos Mónica Una de las frases Más utilizadas Quizá En esta En esta coyuntura De pandemia Es Esta pandemia Va a sacar O lo mejor De nosotros O lo peor De nosotros Pero han habido Personajes Que por su forma De actuar Por su manera De proceder Nos han hecho Sentir orgullosos Con que personajes Te quedas Por ejemplo Tipo el ángel O los ángeles Del oxígeno Que personajes En esta coyuntura Tan difícil Nos han devuelto Un poco La fe De ser peruanos Mira bueno Has mencionado A uno de ellos Justamente Increíblemente Un acto Que debería Ser cotidiano Como que una persona Quiera Vender a precio justo Un producto Que es Para salvar Una vida Nos parece Una cosa excepcional Yo realmente Creo Obviamente En el ángel Del oxígeno Y creo En ese tipo De personajes Pero a mí Me ha impresionado Muchísimo El trabajo De la gente Limpiando la calle Prácticamente invisible En épocas Donde No había Absolutamente Nadie Y que la ciudad Era una ciudad Fantasma ¿No? Hoy Comienza A tener viso De cierta Normalidad Pero cuando yo Regresaba De trabajar Y veía A esas mujeres Limpiando la calle Para que al día Siguiente Aparezca Y amanezca Esta ciudad O estas ciudades En condiciones Apropiadas Esas personas A mí Me generaban Una Una sensación Muy pero muy emotiva Y por supuesto Todo el personal Médico Cuando veo Cuando veo A esas enfermeras A esos asistentes O intensivistas Esos médicos Con estas mascarillas Durante 12, 14, 15 horas Donde se les ve la cara No solamente de agotamiento Sino enrojecida Por la cantidad de gente Que han tenido Que atender Eso también Me ha Conectado muchísimo Con el esfuerzo Y el heroísmo anónimo Y por una presión Por una presión Y por ese peso De salvarle la vida A las personas De la esperanza De familiares Que están afuera Que están en casa Orando Para que estas personas Salven a sus familiares Mediáticamente De repente De una forma Más simpática Más juguetona Más de redes Este personaje Con cabeza de oso Que se hace llamar Osito Lima Que le ha devuelto Un poco la sonrisa Y las ganas De ayudar En forma de juego A veces se saca Una enseñanza buena Que busca personas Que no les está yendo muy bien Que están trabajando En la calle Y les da un incentivo Le dice Pero más allá Que el dinero Mónica le dice Te quiero mucho Eres muy valioso Eso Yo reconozco lo que haces Eres un héroe mami Eres un héroe papi Eso tiene un valor Que va más allá Del dinero Mira lo que Obviamente Este virus mata Pero lo que mata Más es la indiferencia Por eso Cuando alguien Toma En primera persona El hecho de decirle Al otro Tú me importas Puede cambiarle La vida Y otra cosa De la cual También me siento Orgullosa Volviendo a la primera Pregunta Adolfo Es que en el Perú No perdemos El sentido del humor Y eso Me parece Algo que es parte De nuestra propia cultura Es una forma Probablemente De defendernos Ante situaciones Tan desafiantes Que nos han tocado A varias generaciones Y esta Probablemente La más desafiante De los últimos tiempos Pero que no pierde El sentido del humor Y te lo digo a ti Que permanentemente Lo utiliza Y me parece admirable Además Me encantaría Yo tengo sentido del humor Lo que no tengo Lo que no parece Digamos Pero sí Aprecio mucho El sentido del humor Porque creo que Es absolutamente necesario Mónica Ha sido un placer Ha sido un gusto Engalanar Estos minutos Contigo Al aire En este Último programa De Enredados En esta última emisión De nuestra queridísima Radio Capital Mientras hay una radio Mientras hay un micrófono Y sobre todo Lo más importante Mientras hay un público Ávido de comunicar Y de estar enlazados Con nosotros Ahí estaremos Haciendo radio Mi querida Mónica Delta Muchísimas gracias Por aceptar esta comunicación Con nosotros No, yo encantada Y además Bueno De Enredados Hay que desenredarnos Será un nuevo capítulo El que se abrirá Estoy segura Para la cantidad De profesionales Que hay Y ha habido En Capital Pero estamos convencidos Que donde hay un micrófono Habrá la oportunidad De hablar con la gente Y estar más cerca De la gente Mónica Delta Muchísimas gracias Parte también De Radio Capital Ahora de Latina Como siempre Latina Nos vemos Nos vemos Un beso Un beso para ti Mónica Un abrazo Un respeto como siempre Gracias Igualmente Gracias Gracias Mónica Yo llegué El ilustrado El ilustrado El politólogo No el conductor Yo conduzco Yo conduzco Acá está mi micro Y en mi radio No pues De eso no se trata Y por eso Nos hemos sentido Tan 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 complacidos De hacer esta etapa De Enredados En Radio Capital Y hablando del orgullo De ser peruano Mi querido Urbano Le cuento Les cuento algo Les cuento algo Los amigos Ojo con eso Los amigos Lo damos todo Por la amistad Y como los bodegueros De cajón De hecho Son nuestros amigos Si ustedes lo saben Pilsen Callao Ha dejado de lado Sus colores Por ellos Por eso Ha presentado Una edición Ojo Limitada En blanco y negro Con una etiqueta Más simple Más austera Para poder ahorrar Y con eso Fabricar más de Un millón De mascarillas Para que nuestros amigos Los bodegueros Sigan trabajando De forma Segura Apoya A tu bodeguero Encontrando tu bodega Más cercana En Tienda Cerca Punto Pe Lo voy a repetir Tienda Cerca Punto Pe Pilsen Callao Por la amistad Tomar bebidas alcohólicas En exceso Puede ser dañino Son las 8 y 31 ¿Qué nos va a poner De fondo urbano Porque venimos Después de corte Con un invitado? ¿Qué nos va a poner De fondo urbano? A ver ¿Qué banda mexicana? La neta hijo ¿Cuál te Así Banda es de pelo Se suena que esté cañón Pues mamá Prende la grabadora La grabadora Mamá La grabadora Ya no hay grabadora Pero préndela mamá Mamá Préndela No le digas eso Mi vieja Es el que vaya a aprender otra cosa Pues pa' qué te digo Ponte algo Pues pa' qué te digo Que no Si si Chamo Chamo ¿Cuál chamo? Tampoco Si la neta No tenemos contraseña Para entrar al Zoom Nos vamos a un corte Y regresamos No con Chabelo No Chabelo ¿Cómo va a decir Chabelo? Zaperoco Regresamos Con el gran Alex Lora Mexicano Pero peruano De bobo Lleva el Perú En el corazón Y hoy día estoy De blanco y rojo ¿Qué te parece eso A mi querido Urbano? Buenísimo hermano Último programa de Capital De blanco y rojo Mira ¿Por qué hablo como mexicano? Estoy señalando El escudo peruano No vamos a un corte Regresamos En el Real Capital Tu opinión importa Mi nombre es Adolfo Bolívar Último programa Enredados Y la bendición de Capital Ella existió Solo en un sueño Viva México Es un poema Que el poeta Nunca escribió En la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida La banda con producciones Con digamos La mayor cantidad De producciones Vendidas El grupo Ha vendido 30 millones De discos A lo largo De su carrera Con 5 nominaciones A premios Grammy Prácticamente La historia Del rock Mexicano Su líder Su creador Al lado De su esposa Chela Está hoy Con nosotros Enredados Desde México Alguien Pues a quien queremos mucho No solamente Porque nos identificamos Con sus rolas Como así se dice En México Las rolas Cada vez que teníamos Feria Comprábamos los discos Del Tri de México A las 8 y 38 Mi querido hermano Usted levante la mano Ojale el micrófono Mi querido hermano Lo quiero mucho Muchas gracias Por haber compartido El programa conmigo Realmente yo agradezco A toda la gente Que ha trabajado Conmigo Valoro Respeto el trabajo De cada uno de ustedes Así que mi querido hermano Está con nosotros El invitado Ya enlazado Desde México Ya está enlazado Con nosotros Así es Ya está enlazado Confirmado Confirmado A las 8 y 38 En vivo Para Radio y Televisión Capital El señor Alex Lora Mi querido Alex De corazón Bienvenido A Enredados en Capital Te saluda Adolfo Bolívar Alex Está tocando Radio Capital Está tocando Alex Mi querido Alex Está tocando Está tocando Alex ¿Estás por ahí? Alex Lora Hola Mi querido Alex ¿Cómo está? Bienvenido A Enredados A Radio Capital Te saluda Adolfo Bolívar Alex Muchas gracias Gusto saludarte Adolfo Mamá Pon la grabadora Porque está saliendo El trí con Adolfo Bolívar Radio Capital Radio Capital Maestro de maestros Un gustazo Tenerlo En esta tierra Que mucho lo quiere Que mucho lo admira Y que siempre lo recibe Con los brazos abiertos Mi querido Alex Lora Primero preguntarte ¿Cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está pasando Estos días tan difíciles? No solamente para el mundo Para Perú Para México Pues ahora sí que igual que todos Estamos aguantando Y siguiendo las indicaciones Para Pues todos unidos Lo más pronto posible Podernos Sobreponer A esta situación Que estamos viviendo Y seguir adelante Y precisamente para eso Para mandarle un mensaje De esperanza Un mensaje de amor Un mensaje de fuerza Y de fe A toda la raza A todo el público Rocanrolero A toda la banda Fue que lanzo al mercado Mi nueva rola Que es la de sobrevivir Junto con el Team Lora Que son los que me ayudaron A cantar Mi equipo del Team Lora El Team Lora De La Voz Junto con Lena Félix Con Kevin Con Elsa Con Daniel Con Franco Con Eddy Con Víctor Y con Gloria Cantamos esa canción Dedicada para la raza Precisamente Que está aguantando En este momento Que si me permites Adolfo Quiero interpretarte Para Mandarle un abrazo A través de la música A toda la raza Con esa rolita Que dice Nuestro camino Nuestro camino es inseguro Nadie nos puede contestar El camino está muy oscuro Cada vez que oscurecen más Tenemos que pedirle ayuda a Dios Para que nos dé fe Para aguantar Señor Danos la fe y el valor Para vivir la vida que nos tocó vivir Danos la fuerza y la fe Para aguantar Para aguantar La pandemia Y la energía y la salud Para sobrevivir La energía y la salud Para sobrevivir Como dice la raza en su casa La energía y la salud Para sobrevivir Que se oiga la banda como dice La energía y la salud Para sobrevivir Para sobrevivir La última vez La energía y la salud Para sobrevivir Para sobrevivir Alex Lora En Enredados en Radio Capital Vocalista El hombre emblema de la música Rock and roll en México Mi querido Alex Lora Realmente la energía El valor y la fe Para sobrevivir Esto está golpeando al mundo Alex Lora Pero sobre todo México Y Perú Somos pueblos hermanos Coincidentes culturalmente En muchas cosas Con un pueblo pujante Luchador Luchón Como se dice Como los mexicanos Y los peruanos Y que momento tan difícil Como está siendo el mexicano Como dices tú El pueblo La raza Como tú le llamas Con tanto corazón Para salir adelante En estos momentos tan difíciles Alex Ahora que bueno Tú que estás en México Y que puedes ver a tu pueblo Puedes ver a tu gente ¿Cómo se está poniendo De pie el mexicano? Pues mira Adolfo Para Para aguantar Hay que pensar Que cuando nacimos Todos el día que nacimos Dios Había trazado El camino Que íbamos a recorrer Y este momento Como todos los momentos Que hemos vivido Dios Los tenía ya escritos Para nosotros Para vivirlo Entonces Pues hay que aguantar Y hay que vivir Y hay que Tratar de Disfrutar al máximo La vida Porque uno nunca sabe Cuando se va a acabar Es como dice La canción Este Nuestro camino Es muy oscuro Cada vez se oscurece más Nuestro destino Es inseguro ¿Quién sabe Qué vaya a pasar? Tenemos que pedirle Ayuda a Dios Tenemos que estar Lo más cerca De Dios posible Porque solamente Él nos puede guiar Solamente Dios Es el que nos puede guiar Y ahorita Pues en este momento Hay que estar más unidos Que nunca Para poder enfrentar Esta situación Mi querido Alex Tú como vocalista Del tri De esta familia Que es el tri Porque no solamente Es con tu esposa Sino con toda tu banda A lo largo de todas Estas décadas Te has sabido reinventar Y el reinventarse Es ahorita El término Que todo el mundo Está usando Y es el término Realmente Que nos toca Más que usar El que nos toca Tras esta pandemia Tú sientes Que en esta pandemia Que en este momento Difícil Tú te has reinventado Alex Lora ¿Se ha tenido Que reinventar Nuevamente? Definitivamente Sí Definitivamente Con esto Todos hemos aprendido A apreciar la vida Mucho más Y hemos entendido Que todo lo que hagamos Tenemos que hacerlo Al cien Para poder realmente Llegar a alcanzar Nuestros sueños Para poder realmente Tener Una satisfacción Por lo realizado Entonces Nunca hay que dar Los brazos A torcer Y siempre hay que Tratar de seguir adelante Siempre hay que Tratar de hacer las cosas Lo mejor posible Y fue lo que hicimos En esta ocasión Ahora que Lo escuchas Ahora que escuchas La rola De sobrevivir Pues como dice La otra rola Parece fácil Se ve muy fácil Pero es difícil En realidad Es difícil En realidad O sea El haber hecho Esta canción Todo el trabajo Que se llevó a cabo La banda Del Team Lora Desde Perú Nosotros Desde México Conjuntar nuestras voces Hacer el arreglo Con la música Del maestro Oscar Zárate Musicalizar todo La guitarra De Eddie Todo Conjuntarlo Para que quedara Como quedó La rola Fue un trabajo Bastante detallado Pero valió la pena Porque El mensaje Es muy directo Y a la raza Pues le gusta A través de la música Olvidarse Aunque sea Por un momento De sus rontas Y que mejor De hacerlo Que cantando Con nosotros Sobrevivir La música Mi querido Alex Lora Está claro Nos ha quedado Más que claro En este momento Tan difícil Que también es un tipo De alimento No solamente es la comida La música Es el alimento El alma Es sonreír El espíritu Y acá te queremos Mucho Alelora A ti A tu esposa Mi querido Alex Lora Mañana estamos Aquí en Perú Un cumpleaños Diferente Pero es el aniversario Patrio Mañana es la fiesta De la patria Una fiesta Sin celebración Pero fiesta De la patria 28 de julio Aniversario Del Perú ¿Qué es lo que más Te gusta disfrutar Cuando estás aquí Alex? Pues lo que más Me gusta del Perú Son nuestros patas Peruanos La raza La gente La banda Es lo más Prendido Porque Es muy similar A nosotros Los mexicanos Ahora sí que Los mexicanos Y los peruanos Somos cuates Los incas Y los aztecas Somos razas gemelas Entonces Estar en contacto Con nuestros hermanos Peruanos Siempre ha sido Un alazajo Independientemente De que tienen Lugares hermosos Y es un País Con una Gran variedad De De Centros Arqueológicos De Tiene selva Tiene montaña Tiene Tiene Playa Tiene Tiene Todo para Poder disfrutar La naturaleza Y es un país 100% Hermoso Visitarlo Es una Mega experiencia Y primero Y primero Dios Nos trae Este día Cuando haya pasado Esto Estaremos muy contentos Felices De estar conviviendo Con nuestros Papas peruanos A los que Les mandamos Un rocanrolero Abrazo Y los felicitamos Ahora En el mes Patrio El día Patrio El día De la patria El día De la patria Mi querido Alex Lora Héroes Que recuerden A sus próceres Y que tengan Un momento De libertad Y de Alegría Este Día de mañana Cuando celebremos Todos juntos El Perú Y su independencia Y su libertad Y precisamente Para recordar Que En algún momento De nuestras vidas Primero Dios Nos encontraremos Entonces te diré Que me ayuden A cantar Desde sus hogares Esa que dice Las piedras Rodando Se encuentran Y tú Y yo Algún día Nos sabremos Encontrar Mientras tanto Cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada Malo Que no hiciera Yo Como dice La raza Las piedras Rodando Se encuentran Y tú Y yo Algún día Nos sabremos Encontrar Mientras tanto Cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada Malo Que no hiciera Yo Que se oiga La banda Como Las piedras Rodando Se encuentran Y tú Y yo Algún día Nos sabremos Encontrar Mientras tanto Cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada Malo Que no hiciera Yo Las piedras Alex Lora Mamá Prende la Vagadora Nos encontraremos Pronto Como nos Estamos Encontrando Aquí ahorita En Radio Capital 96.7 FM Con Adolfo Bolivar Mi querido Alex Lora Que cariño El tuyo Acá te queremos Mucho Y una de las cosas Que nos hace sentir Orgullosos A mexicanos Y a peruanos Mi querido Alex Lora Es nuestra comida Es la gastronomía Y te cuento La semana pasada En redes sociales Sabes que se Estrenó un documental Sobre comida callejera Salía Brasil México Perú Bolivia Colombia Y Tanto México Fue representada Por la Tlayuda Que creo Es un plato Original de Oaxaca Corrígeme si me equivoco Mi querido Alex Lora Y el Perú Representado Por el ceviche Se hizo una votación Y la Tlayuda Le ganó al ceviche Por 1% No sé si te enteraste De esto Alex Lora Pues es que hay un momento En la vida De cada persona En el que se te antoja Y no puedes dejar De querer Un ceviche peruano Y también Hay un momento En la vida En el que se te antoja Y a fuerza Quieres comerte Una Tlayuda Según el estado De ánimo Según como estés Y según el momento Es algo Exquisito Que Cualquier paladar Quiere disfrutar Tú cuando vienes a Perú ¿Qué prefieres Mi querido Alex? Cuando te llevan Alex La mesa está servida La comida peruana ¿A dónde te vas primero? Como decimos los peruanos ¿Qué atacas primero? ¿Qué es lo que te sirve primero? El ceviche Para mí es lo máximo Para mi donadora Y para mí El ceviche peruano Es nuestra comida favorita Me atrevería a decir Que hasta más Que las Tlayudas Uy Ya, 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 ya Ahora La Tlayuda es de Oaxaca ¿Verdad? Es un patrimonio cultural En Oaxaca En Oaxaca En Oaxaca Y ahorita se hizo Precisamente también virtual Se hizo virtual Porque pues no se puede hacer En persona Ni en vivo La 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 Que es la feria De Oaxaca Ayer No solamente es el vocalista Del tri Si no es el piscolista Del tri Claro Claro Unos piscitos Hacen que la vida Se vea de otro color Es verdad Es verdad Mi querido Alex Lora Y ya para ir Cerrando y agradeciéndote Esta Esta comunicación Hasta México Usted es el emblema Del rock mexicano A lo largo de estos tiempos Pero cuando Alex Lora Desea escuchar Rock Latino Rock Sudamericano Latinoamericano ¿Qué bandas se escucha? ¿Qué bandas Son de tu agrado Mi querido Alex Lora? ¿Qué banda te transmite? ¿Te cambia el ánimo Para bien? Pues lo que pasa Que yo acá Cuando Veía en la televisión A los rebeldes Del rock A los locos Del ritmo A los hooligans A Johnny Laboriel A Alberto Vázquez Enrique Guzmán César Costa Pues Los Sapson Boys Todos ellos Pues yo Los veía Y yo decía Yo cuando sea grande Quiero ser como ellos Porque Pues es el rock and roll Estos Qué padre tocan Qué padre cantan Y qué buen rock and roll Claro que ya Después fui conociendo A Beatles A Rolling A Dors A todos los Grandes Grupos del rock ¿Verdad? A Jimmy Hendrix Y a todos los grandes Y a luego Pues a los maestros A los que inventaron El rock and roll Como es el caso De Elvis De Ricardito De Jerry Lee De Fats Domino Y el principal El maestro Chuck Berry Que fue Quien inventó El rock and roll Y aparte Bueno Él es el inventor De rock and roll Pero él Acopló la voz A lo que es la música A lo que es la música Incorporó la voz A la música Como un instrumento rítmico Antes de Chuck Berry La música La música era Música Y voz El rock and roll Tenía música Y voz Actualmente Hay algo que te guste Alex Y cuando maestro Berry Se acopló Acopló la voz Como instrumento musical Pues fue cuando Se convirtió En un instrumento Percusivo Que lleva La rítmica De la música Como es el caso De esa de Deep down in Louisiana Close to New Orleans Way back up in the woods Among the evergreens Stood along Cabin made of five and wood Where is the country boy Named Johnny B. Goode Who never ever learned To read or write so well But he can play his time Like a ringing bell Go, go Go, Johnny Go, go Go, Johnny Go, go Go, Johnny Go, go Go, Johnny Go, go Go, go Johnny B. Go Johnny B. Go Alex Lora Del Tri de México Mi querido Alex Todo, todo Todo nuestro cariño Que esta pesadilla Realmente pase Que los pueblos Estemos unidos Que no nos separemos Que nos Eh Sepamos poner de pie Y con mucha fe Podamos vencer Este momento tan difícil Que no solamente Pasa en Perú Pasa en México Y está pasando en el mundo Te queremos mucho Alex Lora Y sobrevivir Es el tema Que nos va a seguir Motivando Un fuerte abrazo A ti y a todos Nuestros patas Peruanos Desde México Y los invitamos A que escuchen Sobrevivir Y se olviden De sus broncas Se olviden De sus problemas Cantando con nosotros Sobrevivir Para que Dios nos dé La energía La energía en la salud Para sobrevivir La energía en la salud Para sobrevivir Y te pediría Te dedique a Riva Rock'n'Roll Un rock'n'Roll Urbano Hermano mío Nos tenemos que ir Se transforma Los medios de comunicación Donde hay un micrófono Donde hay un público Ahí estaré De verdad Se los agradezco Le agradezco A todo el equipo De Radio Capital A todo A todo De las cabezas A los productores A Mi querido Yero Franklin A Jean Paul Preciado Gran amigo Extraordinario Productor Hace un lujo Trabajar contigo Jean Paul Sabes cuánto aprecio Tu trabajo Y a ti también Como amigo Mi querido Urbano Un capo Usted Ni hablar Ni hablar Un capo Un capo Siente Sintiéndome seguro Cuando usted está En los controles Gracias amigo Gracias amigo Urbano Y a todo el equipo De Radio Capital Y no voy a ser mezquino Desde la mañana El maestro Jesús Miguel Calderón Al mediodía Alan Díez Con Fiorella Rodríguez A ti Cristian Sotomayor No voy a obviarte A ti Cristian Sotomayor Porque también sé Que al igual que yo Aprendiste a querer Estar radio Y a querer la radio Al flaco Carlos Aldós A Mónica A nuestra gran Mónica Al gran Anthony Choi Y bueno A todos A todos A todo el equipo A todos los operadores De fin de semana También De deporte De fin de semana La Miski La Miski Los doctores Los doctores De buena salud Además también estuvo Bueno que hace poco Estuvo La misa Con nosotros Los domingos Yo hacía Saque de banda Aquí la parte musical Junto con Juan Luis Morales Y nada Y nada Mi querido Adolfo Muchas gracias Por permitirme Ingresar Al programa Ni siquiera Estudios Si no es del público Al programa Ser parte de Al chamo A Nelson A Johnny A Jimmy A Jimmy A Jimmy A Jimmy A Jimmy Extraordinarias personas Extraordinarios profesionales A la página web También Y nada De redes A todos los productores Capital Televisión Red esto Si ninguno de ellos Esto no hubiera funcionado No hubiera salido adelante Bueno amigos míos Ollentes de Radio Capital Televisión de Radio Capital Nos volveremos a encontrar Muy pronto Mientras tanto Este chato Este humilde servidor Adolfo Bolívar Lo escuchan De 4 a 7 En Oxígeno Al lado del chino Toguchi Y bueno Como comenzaba siempre El programa Con mi gente Del gran Héctor Lavó Me quedo con eso Me quedo con eso De Héctor Lavó Todo tiene su final Nada dura para siempre Pero siempre con fe Y la otra frase Héctor Lavó Como esta canción Con la que me voy a despedir Gracias Mi gente Gracias Radio Capital Nos vemos pronto Y nos escuchamos pronto Chao Mi gente Ustedes Lo más grande De este mundo Siempre me hacen sentir